¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno el día de hoy me acabo de mudar y todo esto ha sido gracias a youtube de verdad y nada el día de hoy voy a hacer un tour de mi casa para que puedan ver más o menos qué es lo que tengo y nada así que comencemos este nuevo tour de la nueva casa. Bueno comencemos con parte del patio bueno tenemos un pequeño trampolín donde normalmente siempre saltamos y se los voy a enseñar ahorita. Bueno ya salí del trampolín como pueden ver y ahora les voy a enseñar mi mesa de juegos donde paso la tarde con mi primo ahorita mi hermana está saltando donde está mi hermana está mi hermana ahorita mi hermana está saltando pero ahora les voy a enseñar la sala de juegos que se podría decir así o bueno solamente tenemos una mesa de billar pero es un cuartito de juegos así es que vamos para allá ya estamos en el cuartito que les mencioné hace rato disculpen mi grano que está acá pero no importa bueno ahorita nos encontramos ahí donde eligen la mesa de billar y van a ver algunos tiros míos perfectos bueno y eso fue mi mesa de billar ahora les voy a enseñar cómo me ejercito para poder tener tus musculitos bueno está acá al costado así que vamos para allá para enseñarles todo este tour de la nueva casa vamos estamos en el lugar donde me ejercito o literalmente está al costado de la mesa de billar si se puede mostrar por eso le dije que está al costado porque está acá adentro no sé si se podrán observar y si ahí se vive estamos afuera del lugar estamos en el patio y ahora van a ver cómo me ejercito un ratito bueno ya terminé de ejercitarme si se podría decir ejercitarme pero ahora vamos a pasar a la sala de estar para que vean más o menos cómo es que me entretengo y nada vamos para allá que está literalmente acá al costado acá está la ventana ahí está mi primo no sé qué mierda haciendo pero ahí está mi primo nada vamos para allá y vamos a grabar esto bueno ya estamos en la sala y como por ser estos son los que tenemos tenemos una tele tenemos una tele un equipo tenemos el Wii bueno el Deco tenemos los juegos tenemos los juegos y tenemos acá un costado de mis primos que están él está haciendo su tarea ya le está en plan huevas y y nada y como pueden observar allá atrás donde está allá atrás tenemos el telescopio que lo utilizamos para observar a los vecinos a partir de ahora nada ahorita vamos a enseñarles la parte de la piscina gracias ahora vamos a enseñarles la parte de la piscina y vamos para allá espero que lo puedan ver vamos 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 bueno ya estamos en el jardín de la casa como pueden observar acá está la piscina ahí está la casa bueno por lo cual eso fue lo más interesante de la nueva casa espero que les haya gustado este vídeo por favor no olviden dejar su like suscribirse y seguirme en redes sociales y nada nos vemos en un nuevo vídeo y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo